el momento más el nombre que más sabe de cine, series, películas, documentales películas pornográficas también sabe Hernán Cecato, ¿cómo andas Hernán? Buen día Buen día, ¿cómo andan? Ah, qué camino Por Dios ¿Cómo están tan Dios a las 6 de la mañana? No me gustó escuchar la franchela antes de la columna pero bueno, gajes del oficio Y bueno, acá hay que vengarse todo No, sí, lo que venga, hay que estar preparado para todo Sí, sí, nadie se salva acá ¿Cómo andas Hernán, todo bien? Bien, muy bien, la verdad que sí, ustedes ¿Qué tal la pasaste el fin de Colón? Espectacular, tengo el hígado a la miseria pero bien, 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 claro Qué bien De tanto comer, tanto comer, comimos un montón Claro, obviamente A ver Hernán, ¿con qué venimos hoy, un día martes para hablar de serie de series? Bueno, una recomendación de la plataforma Netflix Yo quisiera destacar pero lo veo como un desafío y yo les agradezco a ustedes que se está volviendo cada vez un poco más difícil encontrar películas para recomendar en Netflix Polémica aparte no nos vamos a poner en esto de que si el contenido está bueno o no solo que quiero decirles que esto que yo les recomiendo está elegido a mano o sea, está curado a mano la selección de hoy se desprende de una búsqueda quiero dejar en claro eso es un drama que yo de hecho no sabía que se encontraba en la plataforma Netflix de un realizador chileno Pablo Larraín no sé si lo han sentido nombrar es un director que está cada vez más mencionado en el mundo del cine porque empezó siendo un director independiente pero bueno, se ha vuelto cada vez más más conocido especialmente con la última película que realizó con Kristen Stewart Spencer seguramente la sintieron nombrar porque estuvo nominada al Oscar esta película sobre Lady Di un drama muy muy interesante pero la película que les traigo hoy es un film que este realizador chileno realizó en su Chile natal y podríamos decir que es uno de los primeros acercamientos a la propuesta del cine como autor es una película es bastante perturbadora no es una película agradable para hablar tan temprano a la mañana pero la verdad que me movilizó mucho para hacer esta columna y nos sitúa en un pequeño pueblo costero de Chile y son cuatro los personajes que conviven en una casa en una casa bastante extraña no nos ofrecen mucha información y a poco de empezar la película nos da cuenta de que son cuatro curas que se encuentran en una casa en una suerte de casa de retiro lo que nos dan a entender que es una casa de penitencia donde estos cuatro curas están posicionados ahí por algo que han hecho que no queda en claro algo han hecho y tienen que estar ahí para hacer penitencia a esta situación entre lo cotidiano lo diario de todos los días el silencio la rutina lo mundano se le agrega un quinto cura que cae de un día para otro alterando el orden de las cosas y podría sacar a luz podría dejar revelado la razón por la cual estos individuos permanecen en esta casa hay mucho que podría contar de esta película siento que la experiencia es más enriquecedora si no les revelo en realidad lo que sucede un poco se lo podrán imaginar por donde viene esta historia se llama el club la película el club de Pablo Larraín Pablo Larraín es el director no se confundan y ojo tampoco se confundan con el club una serie del año 2019 esta película es del año 2015 búsquenla como película no como serie es una película que dura una hora y media una hora cuarenta aproximadamente es realmente a mí me impactó por la forma en la que relata este tema tan complejo que es de alguna manera temo revelar un poquito de la trama pero no se asusten porque no es el spoiler la película no gira solamente en torno a eso pero gran parte de la película trata sobre el abuso infantil y es una cosa bastante perturbadora justamente porque los protagonistas de la película son los los curas son estos personajes que son muy de a ratos muy oscuros de a ratos muy siniestros y de a ratos nos los muestran con una miseria con una deshumanización tremenda y y bueno la verdad que no podía dejar de recomendarla porque es raro por lo menos desde mi perspectiva encontrarme con con dramas así también construidos dentro de esta de esta plataforma una película una película llevadera una película que vos decís como que te va atrapando minuto a minuto y te vas enterando de diferentes cuestiones más que nada de la vida personal de cada uno de los curas si así es no es una película para mí al menos fácil de ver no es fácil de ver la película especialmente porque bueno nosotros tenemos un el chileno es muy parecido al argentino en cuanto al idioma a los léxicos que utilizan y hay algo muy cercanía en cuanto a cómo están entregados los libretos los diálogos digo yo y bueno termina siendo muy fuerte la experiencia pero yo creo que se aleja mucho de este tema de este gran tema que vendría a ser el abuso infantil y de alguna manera cómo la iglesia encubre todos estos casos en muchas oportunidades y se aleja un poco de los clichés de los lugares comunes ¿no? hay muchas películas que tratan sobre este tema pero siempre pareciera que están detrás de una de un vidrio de una vidriera bueno esta película nos lleva del otro lado de la vidriera los perpetradores quienes cometen los actos ¿qué sienten? ¿qué opinan? y antes de que me digan del otro lado que no nos interesa lo que esas personas piensen bueno esta película no defiende en ningún momento se pone del lado de una persona que ha violado todo lo contrario es una mirada tanto al victimario como a la víctima hay un personaje que es una víctima pero ya crecida y ese personaje es tremendo lo que aporta a la trama no les puedo contar mucho más me gustaría que sea una experiencia bastante nueva si no la han visto a la película todavía búsquenla está en Netflix y de paso les recuerdo seguramente ya lo sabrán pero por las dudas cada vez que entren a Netflix les va a recordar que no me acuerdo si el 21 o el 22 de agosto ya no van a poder compartir las cuentas de Netflix van a tener que confirmar o hacer como un pedido especial para cada casa que tiene la cuenta y van a tener que pagar un porcentaje extra eso por las dudas son un poco más de 200 pesos más por casa sería 200 y pico exacto lo que dice el comunicado este que mencionas Germán correcto esto aparece cuando entras a la aplicación te lo recuerda creo que el 22 de agosto a partir del 22 de agosto por ahí si, si, si exactamente bueno me gusta me interesa ¿es verídica la película? la película no está basada en hechos reales es un guion original de entre el director y son tres los participantes Guillermo Calderón lo tenía anotado ahí para no olvidarme Daniel Villalobos y Pablo Larraín son tres chilenos y ellos realizaron el guion no está basada en un hecho verídico ni real es todo ficción pero no deja de ser interesante cómo está construida la idea del silencio claro es que para mí debe haber un poco y un poco si bien no está basada en hechos reales es como que también deben adaptarla algunos casos que han sufrido Chile recorremos lo que ha pasado en Chile y acá en Argentina en estos últimos años o en estos últimos en esta última década con los casos de abuso más que en la última década en la última dos décadas ¿no? la vinculación de la iglesia también con muchos casos y demás sí, sí, sí claro de hecho en un momento la película va a entender que la casa esa donde están estos curas de a ratos no se sabe si es una casa de retiro o una casa de penitencia porque recordemos que son dos cosas distintas ellos no están ahí para descansar están ahí para evitar estar en la cárcel básicamente y es muy interesante cómo se construye esta idea de que la iglesia financia esa casa pero también es la misma iglesia quien está en duda sobre si estos hombres realmente saben por qué están ahí entonces un poco la trama va a girar en torno a eso va a llegar otro personaje que les irá realizando como ciertas entrevistas ciertas investigaciones para ver si a ver la iglesia sabe por qué ustedes están acá pero la pregunta es si ustedes saben por qué están acá eso me pareció muy interesante y también cómo se construye esto que decimos la cuestión del silencio por eso la columna de hoy se llama todo está en el silencio porque lo que estos hombres callan esconde la verdad y eso me pareció muy interesante excelente me encantó me gustó a ver tengo un audio acá no sé si es para vos la colo mauro y laurita buenos días feliz día a los ex compañeros gastronómicos bien un saludo un saludo un saludo nada que ver con la película que estábamos hablando bueno esto pasa suele pasar Hernán me encantó me encantó después de hacer algo que te voy a pedir para la próxima semana si me vas a decir cómo midieron las películas en vacaciones más que nada la de los niños porque estuvo Minions Thor Sonic 2 creo que también después decime cómo le fueron a esas películas acá en Santa Fe o en Argentina no, acá en Santa Fe sí acá en la ciudad el dato preciso no lo tengo pero lo que sí les puedo decir es que en el mes de julio por primera vez desde la pre-pandemia sería 2019 la taquilla mundial alcanzó los valores de justamente la pre-pandemia así que en Hollywood al menos podríamos hablar de que los valores de alguna manera están recuperando o sea la gente está volviendo a ir al cine con estrenos como los que mencionaste vos Elvis las películas de Marvel las películas para chicos no tengo el número exacto pero sé de buena fuente de que al menos a nivel mundial las taquillas se están recuperando pero fijémonos siempre con los estrenos de Hollywood falta un montón de cine de divulgación pero pero sí las vacaciones de invierno se levantó mucho al menos en Argentina Hernán te mando un fuerte abrazo mil gracias buen día equipo nos vemos en breve